¡Ah! ¡No me... ¡El lado de mí! ¡Gentecita de Spoiler Time! ¿Cómo se encuentran? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video. Yo soy Harry Plus. Me encuentran en todos lados como arroba el Harry Plus. Y estoy así de frenético y entusiasmado porque acabo de terminar de ver el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Él es Zack Snyder Justice League Cut. Y de verdad que me voló la cabeza. Así que en este video les voy a dar mis primeras reacciones con respecto a esta película. No se despeguen. Son cosas sin spoiler, así que no se asusten. De entrada quiero decirles que los primeros minutos de la película te dan una pinta totalmente distinta. Estás ante algo completamente diferente. Se nota, se siente con las nuevas escenas o más bien las escenas que no habíamos visto que había grabado Zack Snyder con los ángulos distintos de todas las tomas que él tuvo la oportunidad de grabar. La musicalización de Junkie XL que va acompañando perfectamente cada una de las escenas ya sean de alta tensión o que ameritan la tranquilidad necesaria. Definitivamente este apartado musical está más que perfecto. Y va con esta nueva manera de contar y de relatar esta historia que de verdad en estas cuatro horas dividido en estas seis partes Justice League de Zack Snyder es algo completamente avasallador. No necesitas ser un fanático obviamente de DC Comics para poderlo disfrutar. Pero si eres un fanático créeme que vas a estar más que satisfecho con lo que está entregando el cineasta. Sabemos que ha tenido un recorrido bastante tedioso difícil, doloroso sobre todo por la pérdida en su familia y el que tenga la oportunidad de mostrarnos esta visión que él tenía sobre esta Liga de la Justicia que empezó a idear en 2014 la verdad es que es algo maravilloso le aplaudo de verdad y aquí está el aplauso porque creo algo único algo distinto y algo que yo estoy más que seguro que la gente va a estar satisfecha es lo que esperaban y más totalmente la película se siente en todo momento tensa estás al filo del asiento quieres saber qué es lo que va a ocurrir en la escena siguiente los personajes están trabajados y construidos de una manera muy buena y se toma el tiempo para trabajar a cada uno de ellos para que venzan esos demonios y esos fantasmas internos que tienen para irlos desarrollando de a poco y que si bien ya sabíamos que Gal Gadot que Jason Momoa o que Ben Affleck tenían personajes bastante bien trabajados pues ahora se les rinde justicia y se le hace honor a personajes como por ejemplo Cyborg de Ray Fisher que la verdad había pasado sin pena ni gloria en el corte del 2017 y aquí no aquí Zack Snyder le da el tiempo necesario en pantalla para que empatices con él para que comprendas sus miedos sus dolores para que seamos parte de lo que él ha vivido y que pueda redimirse y sobre el final ser uno de los elementos fundamentales para vencer al villano en turno que es Stephen Wolf que incluso Stephen Wolf tiene también esta parte del desarrollo con respecto al por qué está haciendo lo que está haciendo tenemos ya estas imágenes de Darkseed que ya vemos que aparece se nota obviamente el poderío que representa este villano y sobre todo la presión que mete en el villano que es Stephen Wolf entonces ya sabemos por qué está haciendo lo que hace que muchas veces se le había criticado esto a Josh Whedon en el corte que él entregó en 2017 que era un villano endeble débil carente de motivaciones y que en términos generales esta película del 2017 que entregó Whedon había recibido esto que era una cinta endeble que era una cinta olvidable y que desaprovechaba totalmente a estos personajes aquí no aquí Zack Snyder hace justicia hace justicia totalmente a lo que él quería de esta Justice League hace justicia obviamente a todos los fanáticos que durante años solicitaron pidieron y recabaron firmas para que se pudiera ver esta versión de Zack Snyder y que también pues es un cachetadón con guante blanco a todos los detractores a toda la gente que le tiró odio a través de redes sociales que demeritaban su trabajo aquí no aquí simplemente limpia esta imagen que habían creado acerca de él y la verdad es que estamos más que satisfechos con gran gratitud la podemos ver y este corte de la Liga de la Justicia es épico es fundamental para el universo de los cómics hoy en día que si bien no va a cambiar mucho la fórmula porque también hay que ser honestos digo la película es muy grande sí es muy interesante es muy atrapante pero también tiene sus deficiencias tiene deficiencias en cuanto a efectos visuales que ya varias personas lo han recalcado y si se nota y eso es evidente tiene fallas en cuanto a diálogos en cuanto a conversaciones que por momentos se sienten flojas o fuera de sentido que hay escenas que se alargan demasiado obviamente para rellenar este apartado de lo que tiene que durar pero que al final del día creo quedan en segundo término cuando ves todo el recorrido que ha tenido que atravesar Zack Snyder para entregar esta versión y que te deja sin palabras sin aliento es hacerle justicia a estos personajes de DC Comics es engancharte a este mundo de fantasía habitado por Atlantes habitado por Amazonas por dioses por humanos o super humanos por así decirlo los metahumanos como lo menciona en la película que tienen habilidades más allá de lo imaginable por seres de otros planetas que notan y se palpa esta sed de muerte y de conquistar nuestro planeta Tierra entonces la verdad es que lo que construyó Zack Snyder da para muchísimo más quieres saber qué es lo que va a continuar después de que termina el epílogo de esta miniserie si lo queremos ver de esta manera entonces la verdad es que yo yo me quedé sorprendido me cayó la boca rotundamente no le tenía mucha expectativa y simplemente quedé fascinado y eso es algo que yo estoy seguro que la gente cuando el día de mañana tenga oportunidad de verla va a tener estas sensaciones de que va a querer ver más acerca de Ben Affleck como Batman porque se adueña totalmente del papel ya sabíamos que le salía bien pero aquí simplemente es algo que no te imaginarías creo que en términos generales la película cumple cumple con creces no no alcanza notas perfectas por ciertas deficiencias pero que al final del día como les digo valen más salen sobrando y lo interesante es disfrutarla disfrutarla porque es la película que merecíamos y es la película que cambia totalmente de momento el presente del universo extendido de DC de aquí para adelante tienen la oportunidad para desarrollar esta esta ficción de una manera extraordinaria y si no aprovechan el momento que tienen ahora con Zack Snyder pues definitivamente van a seguir perdiendo la batalla contra Marvel entonces ahí está se los dejo no hay spoiler simplemente platicarles la emoción que me dio ver este corte de Zack Snyder y que lo disfruten de verdad disfrútenlo no olviden dejarnos en los comentarios ya que lo hayan visto que les pareció mándenos ahí sus reacciones a través de redes sociales recuerden seguirnos en todos lados como arroba spoiler time yo soy Harry plus me siguen en todos lados como arroba el Harry plus y gentecita y quiero esto sí decírselos vamos a echarle todas las bendiciones a Zack Snyder porque se los merece se lo merece este muchachón que se armó un buen lío en este momento y le van a llover bastantes elogios así que ahí está cuídense bye bye